Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al mundo, allá afuera mi nombre es Lee Taylor Young Morton, tenemos los 10 primeros países que están con nosotros y quiero que noten Nigeria, tienen 65 personas reunidas hoy y tenemos España, Nueva Zelandia, Inglaterra, el Reino Unido, Francia, los Estados Unidos, Australia, Colombia, Canadá y México. Y hay más, pero tenemos estos hoy. Esto es muy emocionante porque este salón está cargado. Hemos tenido dos días de Caminando la Luz con nuestro bien amado John Morton y los sonidos acá en este salón son maravillosos. Mi cuerpo se está sacudiendo. Es maravilloso estar a todos, con todos ustedes. Por favor, apaguen todos los aparatos. Si Siri dice, ¿les puedo ayudar ahora? Por favor, apáguenlo. Este seminario hoy está patrocinado por el Movimiento del Centro Interno del Alma, bien llamado MSIA. Y estamos viendo la página web que estamos remodelando. Está en proceso. Los que sean nuevos, si les gusta este día y nuestro seminario, vayan a esta página web y sabrán más de nosotros. Nuestro fundador, John Roger, que trascendió el pasado octubre, van a saber mucho más de esto. Hoy van a escuchar un seminario por el viajero místico, John Morton, que está con aquí, que está con nosotros aquí. Así que antes de invocar la luz, quiero decirles que si necesitan apoyo técnico o quieren hacer un comentario o hacer una pregunta, Pueden enviar un email a msi a 1 live arroba gmail.com. Lo que vamos a hacer ahora es invocar la luz a aquellos que son nuevos a nuestras familias. Nosotros invocamos la luz todo el tiempo y la luz es esa radiación directa de Dios que nos trae a la verdad de esa unidad en donde sabemos que somos almas y estamos en una unidad con Dios. Nos encanta invocar la luz. Lo hacemos ahora. Cierren los ojos si lo desean. Y regresemos a lo sagrado. Padre, Madre Dios, este es un día sagrado. Pedimos la presencia del bien amado Jesús el Cristo que se haga presente en este salón y en cada uno de nosotros. Pedimos la conciencia del viajero místico y del preceptor a través de nuestro bien amado John Roger. Y en este momento, alrededor del mundo y en este salón le enviamos luz a su alma con nuestro amor. Invocamos la conciencia del viajero místico a través de John Morton que está con nosotros hoy. Nos reunimos en tu nombre, Padre, sabiendo que somos tan bendecidos por ser tus servientes, tus amantes y hacer este trabajo contigo. Gracias, Berush Becham. Adiós. 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 Voy a hablarles con ustedes un poquito acerca del Cristo. Este es un tópico favorito mío. He mirado y escuchado y leído muchísimas discusiones teológicas, filosóficas y persuasiones analíticas de lo que ha sucedido. Por supuesto, yo no tengo que resolver nada dentro de mí, pero la gente intelectual tiene que resolverlo. Y los que somos del corazón del amor no tenemos que resolverlo porque viene en el amor y ese amor te llena y en esa satisfacción te conviertes en completo y santo. Y en ese momento sabes quién es el Cristo, pero hay un fenómeno interesante que es que la gente dice que no hubo Jesús. Si están mirando la prueba, hay más prueba de que hubo un Jesús que la que hubo y hay de que hubo un César. Invoca a César a tu corazón y mira a ver si aparece e invoca a Cristo en tu corazón y ve si aparece. La vida interior es el reino de Dios y el mundo exterior viene bajo al poder negativo. Recientemente estaba en el medio oeste, en Jerusalén, en la tumba del jardín y en la puerta. Había tres palabras escritas en el lugar donde tradicionalmente Jesús, el que llevó el Cristo del Señor, fue colocado para ser crucificado. Y estas palabras decían, Él se ha levantado. Y yo me detuve. Lo sorprendente acerca de la resurrección es que incluso cuando resucitó y un ángel dijo, se ha levantado. Todos fueron a la tumba a averiguar por sí mismos. Y cuando llegaron allí, imagínense lo que vieron. Nada. Lo sorprendente es que no vieron nada. Ahora, si no había evidencia, no hay caso. Si hubiera dejado una mano, hubiéramos sabido que estuvo allí y se fue. Si hubiera dejado una parte de Él allí. La esencia de la crucifixión es que Jesús es el patrón de nuestra existencia y el Cristo es el camino. Y lo que hizo Jesús, no esperes que no vayas a hacer eso. Ven, se dijo algo muy hermoso acerca de Jesús. Él era la luz del mundo. Esto significa que no había oscuridad en Él. Si no había oscuridad en Él, quiere decir que no fue un creador negativo. Y esto quiere decir que no tenía niños negativos como desesperaciones, adicciones, cosas de oscuridad. Cuando se sobrepuso al mundo, se sobrepuso a la creación negativa. Este mundo nos va a ver como negatividad. Te va a ver como cualquier cosa, excepto con la brillante cosa que eres. Que es el Cristo perfecto que se está formando. El perfecto. El perfecto no va a vivir en este mundo. Va a vivir en los reinos espirituales. Cuando tienes tus ojos sintonizados con el Espíritu, vas a ver a Cristo en todas partes. Y tal vez lo veas y lo reconozcas como Jesús el Cristo, donde quiera que sea, porque Él está en todas partes. Alguna gente quiere particularizarlo, hacerlo algo especial, ponerle una etiqueta y decir, aquí está. Entonces, cuando quiero, lo puedo tomar. Y cuando no quiero, lo puedo dejar y hacer esas otras cosas. Estas cosas que enseño no es una filosofía o una religión o algo que hacemos un día a la semana. Es inhalar y exhalar. Es tu vida en su condición de ser eterna ahora. Jesús el Cristo dijo algo muy profundo. El reino de los cielos está a la mano, a la mano. Yo pensé que iba a decir un poquito después, el reino de los cielos ha llegado porque lo hizo. Y ya estamos en el reino de los cielos. Ahora estamos aprendiendo cómo vivir allí. En 1974, comencé con los seminarios del hogar para el MSIA. Y estaba tan emocionada que recogí personas donde sea. Quieres venir a un seminario y el segundo año teníamos 100 personas y fue así como cinco años. Al día siguiente, una persona que es un músico brillante apareció. Se llama Tony Savage. Lo he conocido durante 40 años. Y también es la única persona que conozco que fundió un diente de oro para ser un anillo de un Hugh. Así que, perdón, perdón. Así que, aquí está su hermosa música, Tony Savage. Gracias. 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 ¡Gracias! In the old times, I wrote like a huge, gigantic book for performance. Now it's just this little thing. As I was sitting there, listening to this beautiful, amazing contribution, I was thinking how beautiful it would be to do this alibi with that instrument. So I'm doing something different. The last time that I signed solo, I was getting married to a wonderful man, Jason Poljanski. And this is to my beloved in my heart, and all of you are there. Let's see. Let's see. I don't think I can read this. Okay. So you all are going to contribute with me by just chanting the tone. Just go into your heart and chant the hue or the anai hue, however it comes to you. And you can do it with the melody in your heart, whatever melody that is right now. And keep doing this job the entire time, please. And you can do it with the melody in your heart. And you can do it with you. And you can do it with you. You are my sunshine You are the love of my life When you looked at me My life begun You are my human You saved my soul from the dark When I heard your voice My life begun You gave me reason to live You gave me purpose to shine my light When I breathe the sacred breath I understand Thy will is done You are my sunshine You are the love of my life When I heard your voice for the first time My life begun You are my human You saved my soul from the dark When you looked into my eyes You healed my wounds with your toy gee You are the love of my life When you looked at me With your toy gee You are my human You saved my soul from the dark When you looked at me You saved my life Be gone You 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 We love you, JR. Thank you. Tenemos a Matt Van Fossen y su contribución musical es Nunca podremos morir y trae a su amado compañero Aquiles que tomó Caminando en la Luz e hizo los ejercicios. Así que Aquiles es el perro guía de Matt. Miros. 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 Hola a todos en el salón y hola a todos en línea. Esto es maravilloso. Estamos aquí. Quería decirles que le voy a dedicar esta canción a una edad muy especial que se llama Lee Taylor Young Morton y es muy bella. Y tiene un gusto excelente en hombres. Y si algo sucede y Lee y John se tienen que separar, aquí les está esperando. Esta es una canción que escribí el coro y luego quería hacer algo diferente y ver que a versos aparecían cuando la cantara. Así que voy a estar tan sorprendida como ustedes. We can never die, we will always rise. Souls that live together in the light of Christ. We can never die, we will always rise. Souls that live together in the light of Christ. We are more than we believe, we give and receive. The love that resides inside. We are more than we hide. This kind of life is easy when we live. It's easy as we learn to forgive. We are the Christ, we are the light. The more we need, the more we know, the more we know, the less we have to show. We can never die, we will always rise. Souls that live forever in the light of Christ. The gratitude that lives with us. It's not what we choose. It's what we accept. The simple thing, the simplest love. Who we are. Who we are. It's just a question of being. It's not a question of seeing. The love, the love, the love. That's what we're here for. We can never die, we will always rise. Souls that live together in the light of Christ. We can never die, we will always rise. Souls that live forever in the light of Christ. In the light of Christ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Entonces, no sé ustedes, pero verdaderamente siento la presencia del Cristo. Estamos a punto de darle la bienvenida a nuestro viajero John Morton, que es el director espiritual del Movimiento El Sendero Interno del Alma. Y para mí es un momento bendito. He tenido la bendición de viajar por todo el mundo con John y ver cómo la belleza y la energía que aparece cuando él trabaja y la transformación, la transmutación y el mayor amor que aparece por todo el mundo a través del trabajo que J.R. y John comenzaron y que continúa con John Morton. Gracias. Y por favor, puedes venir a estar con nosotros. Gracias. Todavía estamos en Pascua. Tenemos una cierta convergencia. Así que creo que en Australia ya es la mañana de Pascua de Resurrección. En Nigeria debe de ser luego de la medianoche de la mañana de Pascua de Resurrección. En Nigeria, en Francia, donde sea que estén, apreciamos que estén aquí con nosotros, alguien tiene emociones surgiendo. Así que para mí, este es un signo de que mi copa se está rebosando. Tengo que mirar qué es lo que, fijarme bien en lo que digo. Parte de esto es que tan bendito soy por estar haciendo este trabajo. Es algo bueno que J.R. me dio las llaves hace 25 años para que pudiera acostumbrarme a lo que es. De cualquier manera, estoy pidiendo ser capaz de hablar. No, no está solo, no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros, de estar en este movimiento. Escribí algunas notas. Todas en una página. Aquí está. ¿Tienen más cajas de Kleenex en algún lugar? Una de las notas es cuando Lee estaba pidiendo la luz hoy, dijo por todo el salón, John Roger, y luego se corrigió. Y dije, no, tienes que corregirte. Esta es mi experiencia. Tengo que cuidar lo que digo y sigo hablando. Y también, Jesús el Cristo. Así que estoy experimentando y me estoy ajustando a lo que es. Que para mí ha sido aumentado exactamente en frente de sus ojos en este mismo momento. Tal vez se ve como si estuviera siendo reducido, hubiera sido reducido. Y si lo que tenía era resistencia, eso se redujo. Y voy a alentar a todos que estén en esa reducción, que no permiten que nada esté entre ustedes. Y esto. Me veo, me veo, me veo bien. Es muy gracioso, creo que es muy gracioso. Quiero, les dejo saber que hay un ser básico aquí en algún lugar. Entonces, con la transición de JR, lo obvio para mí es que trascendió a una presencia mayor con nosotros. Y esto es parte de lo que tengo como manto, si lo desean, para dejarles saber lo que ya se ha establecido con nosotros. y también con su vida. Estoy esperando y rezando que sea capaz de hablar, pero también estoy invitando a los que están teniendo esta experiencia a que lo articulen. Está abierto para que puedan ser testigos de su propia manera, su propia manera. Es parte de la orden en la cual estamos aquí. Esto es para Terry Lee Wunderman. Hemos estado teniendo este proceso durante un cierto tiempo. JR cita la Biblia y dice el hombre tiene que tener dicha y tenerlo más abundantemente. ¿Alguien alguna vez ha escuchado a JR decir eso? Y durante muchos años hemos estado buscando la escritura de la cual venía y es como si hubiera desaparecido. Así que si la sabes, déjame saberlo. Pero esto es lo que encontré buscando a la Biblia una vez más, a lo mejor buscando una salida como decía WS Fields y esto es de Juan 10, 17 y tengo otras ovejas. Voy a leérselos y tengo otras ovejas que no son de este rebaño y también tengo que traer las y escucharán mi voz. Tiene que haber un único rebaño y un único pastor y estamos en eso. Alguien se refiere a esto como un estado islámico y esto es como el estado de Dios manifestado en el mundo. Miren la intención y luego miremos a nuestra intención de que esto será un mundo bajo Dios y que todos estamos en eso y sabemos que estamos en ese mundo por la naturaleza amorosa que se enfoca en cada uno de nosotros y esta es la manera en que lo hacemos. si lo que hacemos no se hace en el nombre de Dios podemos elevarlo al amor y parte de esto es que podemos elevarnos a lo que ven y se los ha llamado a hacer en el nombre de Dios y son responsables de cada manera. Es una gran tarea no es un mensaje nuevo pero es una nueva oportunidad ahora y para los que están en Nigeria si vi las noticias que tienen un nuevo presidente tuvieron una elección democrática por primera vez en la historia de ese país así que les enviamos la luz para todo lo que está sucediendo en su país y en todas partes del mundo donde sea que haya una necesidad para mayor luz y amor porque somos aquellos que abundamos en luz y amor y la enviamos libremente así que esto este Juan 10 10 tal vez tengamos que hacer algo ok voy a hablar hacia arriba he venido para que tengan vida y para que la tengan más abundantemente o sea que esto es muy muy cerca y a veces cuando llegas una traducción diferente porque como son las palabras pueden tener diferentes significados dependiendo de quién es el intérprete y el escriba en ese momento cuando están en una forma de traducción así que esto es muy cerca de lo que yo llegué digamos que vida y dicha están en la misma en el mismo terreno en el cual estamos quieres ajustarme el micrófono así es como te vistes en público limpiándome las las tubos del órgano estamos en el tabernáculo antes cuando estuve hablando en el taller que acabamos de terminar que se llama caminando en la luz JR hablaba de venir en otro de otro nivel en el 1963 y que esto se había preparado hace mucho tiempo y que esto involucraba un un huésped y esto está en el SAT que se llama las respuestas del viajero místico Lee se acordó me lo recordó y hay una lista tal vez alguien a PTS al seminario teológico paz una lista de todas o muchas de las referencias que tenemos en usamos en caminando en la luz así que voy a señalarles cómo se ve esta lista y hay más copias para los que están en el salón y luego porque te sintonizaste hoy voy a decir que les vamos a hacer vamos a hacer que esta lista esté disponible para ustedes yo probablemente no sea el que la ponga a su disposición pero si lo desean pueden decir puedo tener la lista que estaba en un papel rosado con los seminarios de JR acerca del Cristo a través de los años que se hizo pública en el caminando en la luz en el seminario caminando en la luz y se las daremos así que aquí hay uno que va con el que escuchamos antes es Juan 17 soy la puerta de las ovejas hablamos de Cristo siendo la puerta y manteniendo la puerta abierta así que cuando hablamos de referencia de que los que caen son como ovejas y también él también se lo refirió como el cordero de Dios en términos del sacrificio que preparaba algo limpio y nuevo y fresco lleno de vida y ese es el que es llamado al sacrificio y para nosotros que vimos este seminario dudando la presencia del Cristo siempre presente o durando el Cristo siempre presente para los que estaban encaminando en la luz estábamos hablando de esta oportunidad que teníamos acerca de esta puerta y es interesante que no pienses en el que abre la puerta como el elegido el que se encarga de la negatividad como el más digno el que tiene la autoridad mayor para elevarse para ser elegido y tomar la posición baja o tal vez la posición más baja y hacerlo como una manera de expresar la grandeza de quienes somos y veo esto cuando hablamos del sacrificio en el movimiento del sendero interno del alma en estos términos y tuvimos un momento de eso durante caminando en la luz no es algo como danos tu dinero tus autos tus cosas valiosas tu cuenta de banco sino que sacrifica tu depresión tu culpa tus juicios tus sentimientos heridos cualquier cosa que pongas entre ti y alguien más incluyendo tu enemigo cualquiera que este sea y a menudo encontramos que nuestros enemigos son el cheque o la cuenta de banco o la cuenta del agua para los que viven en California traduje el mensaje del gobernador vamos a estar pagando más por agua no sé si él dijo eso pero yo leí entre líneas lo que estaba diciendo y pueden enviarle la luz a California el agua y por supuesto hay lugares en el mundo que estarían felices de tener el agua que tenemos en California que es muy limpia comparada con lo que ellos tienen y más disponible comparado con lo que tenemos así que comparando hay lugares en el mundo que todavía no hemos visto nada y comparado con esto es un desafío sin embargo les recuerdo que J.R. nos dijo que hay niños hay bebés naciendo y que no tenemos nada de que preocuparnos porque este es un signo de que el Señor está viniendo a vivir entre nosotros cada vez que un bebé toma una respiración y llora podrían nacer yo riéndose y tal vez te dijeran desde el momento en que naciste estabas riéndote y estabas disfrutando bueno consideremos que eso es lo que está sucediendo aquí frente a nosotros en las últimas cuatro semanas para darles un sentido de cómo es mi vida y Lee también estábamos haciendo un taller del Círculo de la Luz en este salón para los que están involucrados con Heart Reach especialmente a los que están acercándose a la gente que está trascendiendo a punto de fallecer y eso es expandiendo para los que están en lugares como Nigeria si quieren saber más acerca del Círculo de Luz está disponible en la línea estoy buscando a Julie Lurie para que confirme si el Círculo de Luz está disponible va a estar disponible hasta el 25 de abril y pueden ir a www.msia.org barra live online para registrarse es un evento para gente en disertaciones y toda la información como entrar en disertaciones también está en la página web gracias por recordarme de esto para los que están en Nigeria no sé cómo es el cambio de Naira que es la moneda nigeriana yo sé que ha sido un desafío en su economía para pagar la donación para las disertaciones para que pudieran estar activos e incluso eso fue un desafío pero ahora tenemos maneras si pueden conectarse en la internet pueden recibir una pdf y mientras tengas la internet disponible hay maneras más fáciles si no puedes lograr esto puedes enviar una correspondencia al MSIA o de alguna manera hacerme llegar un mensaje no sé mi propio email en MSIA a veces es como es jm arroba MSIA punto org y déjame saber qué es lo que está sucediendo para saber tu intención de que quieres estar activo trabajando con el viajero y veamos que no tenga que ver con el mundo mientras haya una conciencia del viajero en el mundo que ha estado aquí eso es lo que es importante entonces tener esa conexión interna si tienes la intención de estar activo como iniciado yo trabajaré contigo y nos dejarás saber cuáles son tus necesidades y ver qué podemos hacer para asistirte para continuar con lo que estamos haciendo aquí gracias por tu interés por compartir lo que estás haciendo con tus reuniones de ministros con el seminario teológico paz y las otras cosas que haces es algo inspirador y nos encanta compartirlo con la comunidad del MSIA por todo el mundo había algo más también estábamos en la conferencia la trascendencia del alma en Sydney Australia y también nos detuvimos en Brisbane en camino a Sydney así que estaba allí el fin de semana pasado estuvimos en el taller para parejas de la Universidad de Santa Mónica por favor enfoquen a esa gente de la Universidad de Santa Mónica para los que están en el mundo los puedan conocer por favor pónganse de pie los son los doctores Ron y Mary Holnick y pueden imaginarse quién es Ron y quién es Mary que va a estar en el examen final así que este fue otro movimiento emocional donde estábamos sentados y estábamos apreciando el trabajo que Ron y Mary hacen fue mi primera vez de participar en un seminario entré en el salón de clases varias veces pero es la primera vez que participé en uno de estos talleres estoy muy agradecida para la contribución en mi vida y me emociona porque es el trabajo que John Roger fundó de la conciencia del alma algo que también está avanzando en para ser acreditada con el programa doctoral y estamos enviándole la luz y cruzando los dedos he estado en el consejo directivo de la universidad de santa mónica durante un tiempo muy largo varios años y lo veo como una de las maneras en que podía servir en lugar de John Roger para que él pudiera hacer las otras cosas en la cual estaba enfocado y durante muchos muchos años estábamos buscando hemos estado buscando a llevar el programa a un nivel doctoral que pueda ser acreditado y reconocido así que estamos en ese proceso una vez más y apreciamos la luz para ese trabajo y tal vez quieras saber de qué se trata porque hay un programa en línea de la universidad y también un programa de consejería que estamos en la mitad y eso también está disponible en línea con alguna participación no o ok no todavía todavía no está el programa de consejería disponible en línea pero está en proceso el trabajo va a estar más y más disponible donde sea que resida si encuentras la manera de comunicarte a través de la internet y luego llegamos a este fin de semana y este es el primer día de Pascua que fue ayer ¿eso es correcto? a veces me equivoco no hubo un eclipse esta mañana un eclipse lunar a las cuatro de la mañana lo que llaman una luna roja una luna de sangre así que un montón de cosas entre nosotros y también el viernes santo que en términos del MSIA podemos celebrar y esto es lo que pienso Jesús como hombre como persona tuvo la valentía de atravesar una crucifixión tenemos tenemos que apreciarlo y estar agradecidos porque no creo que si vas a hacer una crucifixión para ayudar a la gente y todos están llorando y desesperados es no creo que se hizo para ese propósito para que estemos tristes así que el propósito es que nos beneficiáramos que todos nos beneficiáramos por esta elección por lo que se ha creado en todos estos años para todos nosotros y estamos en ello ahora y parte de esto tiene que ver con algo que se llama resurrección y no fue solo esto pero es esto que se ve como algo milagroso que el cuerpo se levantó de la muerte todos escuchamos acerca de los zombies oímos hablar de los zombies y eso no es tan inusual cualquiera que sea esa película no me gustó mirarla así que no la vi hasta el final pero no se trataba de eso se trataba de algo más un aspecto se llama descender y algunos de nosotros estábamos en ese lugar en Jerusalén en septiembre con JR y hay un lugar en el monte de los olivos cuando estás en Jerusalén está el templo de la montaña y luego una mezquita que no solía ser una mezquita era un museo pero ahora se ha convertido en una mezquita en los últimos 10 a 15 años y en esa montaña también hay una mezquita y si vas cruzas el monte está el monte de los olivos y hay un lugar que se llama Getsemaní y hay otros lugares pero hay un lugar que se marca como el lugar donde tuvo lugar la ascendencia y como te das cuenta si alguien ascendió por allí miras hacia abajo y luego miras hacia arriba y de alguna manera no ves nada había una referencia de J.R. que era aquí pero era en el seminario dudando del Cristo siempre presente y que hay un lugar en Jerusalén donde hay una tumba que se abrió en la misma época en que falleció Jesús eso lo pueden medir científicamente y en los últimos 50 años se dieron cuenta que estaba cerca de una estación de buses que no estaba en el mejor lugar de Jerusalén pero si es la historia buscaran donde lo crucificaron en un lugar que se llama Golgota o Golgota o el monte de la calavera y si vas ahora si ves como caen las sombras y le enfoca el sol vas a ver que aparecen los agujeros de los ojos y la boca y se parece a un cráneo entonces hace 100 años atrás alguien de Inglaterra tenía unos mapas y una biblia buscaban donde estaba el Golgota y vieron de golpe algo que se veía como un cráneo o una calavera en el lugar opuesto de la puerta de David y esto no es muy lejos de donde puedes ir a las murales actuales de Jerusalén y hay una iglesia del Santo Sepulcro y allí es donde está la iglesia y te dicen bueno aquí es donde sucedió aquí es donde tuvo lugar la crucifixión y luego la historia dice que muy cerca era José de Arimatea el que proporcionó la tumba tengo a mi estudiosa de la biblia aquí así así que eso estaba cerca y si buscas donde está la estación de buses allí y buscas donde está la tumba del jardín ahora hay un jardín y está la tumba no es demasiado lejos de la iglesia del santo sepulcro así que está de camino así que dices la crucifixión tuvo lugar aquí aunque no fue allí sin embargo el lugar del gólgota o del cráneo estaba cerca y si ves al lugar donde estaba la tumba donde muchos de nosotros hemos estado en el pat 5 cuántos de ustedes habían estado allí se acuerdan lo que decía fuera en la pared decía él se levantó y las palabras son voy a un lugar a donde no pude decir ahora algo que se dijo hace mucho tiempo cuando él todavía estaba en el cuerpo para preparar un lugar para ti así que el lugar está preparado y veo que lo que estamos haciendo ahora es entrar a un lugar que ha sido preparado y John Roger estaba entre muchos incluso muchos que nunca escucharon hablar del movimiento del sendero interno del alma que fueron nuestros guías que de alguna manera estaban señalando el camino y ayudándonos a encontrar el camino una de las cosas que se volvió obvia para mí durante los últimos años en particular es la importancia de amarnos unos a otros y mi vida me seguía trayendo esto a mi atención donde sea que miraba había una oportunidad de amar a alguien que no estaba en el contexto más amoroso de acuerdo con como ellos estaban expresando como yo me estaba expresando o tal vez ambos o ninguno o que no nos podíamos entender sin embargo amarnos unos a los otros y esa es la señal que Jesús dejó con nosotros como sabrán que eres mis discípulos como lo van a reconocer que se aman unos a otros y esta es la señal de que estamos en este movimiento de que estamos entrando en aquello que ha sido preparado y esta es mi experiencia acerca de lo que ha estado sucediendo desde que J.R. nos bendijo escuchan que esto fue otra manera de referirme a su fallecimiento yo lo escuché así la primera vez que lo escuché así lo hizo de la misma manera que en Jesús bueno no fue en Jerusalén en septiembre estaba allí con su cuerpo y lo he dicho muchas veces lo digo una vez más que fue una hermosa trascendencia magnífica y lo digo de cualquier manera que te reconforte fue hermoso y reconfortante estar presente y estar en esa energía algo así como dormirse dentro del espíritu y aquí estamos así que nuestra vida continúa estamos activos vivos en el movimiento del sendero interno del alma a todo el mundo se le ha dado una promoción me aumentarán el sueldo espero que sí o lo que sea que te acomode te apoye tu vida porque estas cosas son parte de nuestra vida pero también lo veo que tenemos que amarnos unos a otros y que vamos a compartir lo que tenemos como sea que esto sirve unos a otros este va a ser una señal de que entre todos tenemos abundancia y tenemos lo que necesitamos así que cuando tienes esa experiencia estás conduciendo algo y puedes estar haciendo lo mejor posible te aliento para que lo hagas saber y tal vez nos demos cuenta que tal vez sea algo que necesites como muchos amigos que están conmigo esta semana trabajando nuestros acuerdos estar seguros de que lo que sea que me pidas esté sirviendo en lo que te va a servir en lo que te va a necesitar y yo aprecio esa pregunta para que puedo estar en su conciencia como amigos para que digas como ves esto ves como algo que está sirviendo JR lo hacía muy a menudo te preguntaba a veces no era solamente con el staff el personal acerca de él tal vez le preguntaba al que llevaba las maletas a la habitación que piensas acerca y vos decías ojo JR le está preguntando su punto de vista tal vez tenía una situación personal o una situación en el mundo y entonces esta persona estaba involucrada con eso y esa era su manera de demostrar de que él estaba creciendo de que estaba en el movimiento de que Dios no había terminado con él y él decía si quieres saber qué es lo que estoy haciendo siempre tendrás razón si dices que estoy trabajando para corregir sus malos hábitos todos estamos haciendo esto estamos en el lugar en donde necesitamos crecer y a veces pedimos una visitación una visita de aquel que va a ser el testigo verdadero que estamos en un camino en el cual estamos en la verdad y en la luz pero también en la verdad y en este camino que siempre es amor y ama de todas maneras así que esto es quienes somos veo algunas personas que no están aquí tan a menudo hay alguien aquí que sea la primera vez en contacto con el MSIA y si tú estás en el MSIA en línea puedes hacer que la cámara suba y baja y obtendremos nos llegará tu mensaje uno de los milagros de despertarse espiritualmente es que te vuelves familia y si hace mucho tiempo que estás en el MSIA te vas a dar cuenta que nuestra familia tiene un rango muy amplio y que es una organización mundial lo fue desde el principio había gente alrededor del mundo que participaba activamente en obtener sus disertaciones una por vez y esto se remonta a las épocas en que las disertaciones se hacían con un mimeógrafo tal vez algunos de ustedes no sepan de qué se trata un mimeo que era una cosa una manera de imprimir no demasiado diferente de Benjamin Franklin un poquito diferente y ahora podemos enviártelo milagrosamente en línea alguien me recordaba que PDF era era una personal un documento personal ahora PDF es el formato de data portable vengan al próximo seminario y lo vamos a averiguar en la época en el tiempo de vida de JR se cambió hacia lo milagroso una de las cosas que quiero recomendarles es que se pongan a disposición de las enseñanzas se abran las enseñanzas para mí es una oportunidad tan intensa como alguna vez lo ha sido en mi vida las enseñanzas están más vivas son más profundas que nunca y creo no tengo idea de que tanto en términos de porcentaje hemos mejorado de las muchas veces que el habló que hemos grabado en video de alguna manera no sé cuántos de esos seminarios hemos preservado y ha sido un esfuerzo tremendo para conservarlo en una forma de vanguardia tener esa tecnología para preservar lo que dijo como lo dijo y consideran por algún momento cómo sería si pudieran escuchar a Jesús en el monte de las beatitudes hablar del sermón de las bienaventuranzas si pudieran escuchar la cadencia de lo que está diciendo y podrías decir de qué está hablando cuál qué es ese idioma arameo qué es eso pero de todas maneras tal vez incluso al oír la voz y de alguna manera ser movido por lo que él estaba diciendo y estamos en algún momento que si nos remontamos hacia la época de nuestro abuelo tal vez pudiéramos escuchar la voz si nos remontáramos a la época de Lincoln y escucháramos la voz y tal vez haya testigos que describan la voz y te dijeran cómo sonaba esa voz entonces tener eso preservado en mi punto de vista son las enseñanzas de Cristo vivientes son las enseñanzas que nos entregan el Cristo como vivir el Cristo y las tenemos palabras por palabra lo que sucede parece que fuera ser un profeta o algo así pero creo que el valor de estas enseñanzas va a continuar subiendo y subiendo así que lo que quiero decir es que está aquí y está disponible y todavía estamos en el proceso de hacerlos disponibles y todavía hay mucho tiempo pero es tan rico y está aquí entonces esa es mi invitación a la gente que dice ¿qué es esto? ¿de dónde viene? bueno lee la información o mejor escucha al que te está dando la información y comparte esto porque hay una oportunidad de tener la experiencia directa de estas enseñanzas que no son una religión o sea que no tienes que hacerlo de una manera prescripta o de un orden prescripto lo puedes hacer como una experiencia directa para ti y esto está disponible así que estamos llegando a la oportunidad no sólo para saber de qué se trata resucitar y ascender sino ser él y aún así estar en el mundo estar en el reino y J.R. lo vi hoy diciendo el reino está a la mano y tomándolo y puedes ponerlo en tu mano puedes tocarlo y sentirlo en tu corazón que hay una enseñanza que está viva en el Cristo y que está viva en la unción y en la autoridad de Dios está en la conciencia del que es sacerdote para siempre y algo de esto está en romanos si quieres saber de dónde viene y también está en uno de los seminarios ministeriales de John Roger así que si eres un ministro está disponible para ti en un formato nuevo acabo de ver el último thumb drive o stick que lo puedes poner en tu computadora y lo vi aquí afuera tal vez esté aquí y esta es la cuarta evolución la cuarta compilación de enseñanzas de JR y si estoy en lo correcto creo que hay 47 seminarios para ministros iniciados y tal vez algunos de ustedes pueden decir no sé si tengo seminarios de ministros y son ministros o son iniciados así que incluso en ese nivel hay enseñanzas maravillosas para llegar a ti y compartir y todos tenemos una oportunidad para demostrar lo que esto es como una manera de hacerlo en el Cristo dentro del Cristo y dentro del alma y para ponerlo a disposición de alguna manera a alguien que lo esté buscando y tal vez puedas tomar un inventario dentro de ti para saber cómo sería tu vida si no hubieras encontrado el movimiento al sendero interno del alma yo no lo sé de alguna manera no quiero saber pero sé el valor conozco el valor de esto así que voy a extender una invitación abierto para que vengas y lo verifiques lo cheques y esto resuelve una y otra vez las preguntas si no hay nada más déjame decirte que si recibes al mensajero y me estoy refiriendo a John Roger y al que lo envió considero que puedo ir hacia arriba en la línea pero me refiero a Jesús el Cristo el que conduce ahora lo que hacemos en el espíritu en el lugar que está preparado y que estamos en la toma de conciencia de una vida hermosa no una vida que esté inmune de desafíos o desacuerdos o cosas que aparecen en la noche cosas que nos asustan en la noche que aparecen por muchos caminos etcétera pero algo que es rico y algo por lo cual estamos aquí y con esto me estoy refiriendo a todas las almas en el planeta si estamos aquí para aprender y tener una vida de dicha y donde sea que haya problemas en el mundo tomemos un momento en esta conciencia de la luz del amor de Dios y la protección que enviamos esa conciencia que diga paz está está en calma y puede aquietar las aguas y la perturbación y podemos imaginarla y traerla en nuestra conciencia y ver cómo cesa la oposición cómo se detiene que si fuéramos a golpear a alguien no podría hacerlo porque la fuerza del amor es tan poderosa se acuerdan a Gore en el día que se detuvo la tierra que era un robot en una película a lo mejor Michael yo si no lo vieron pueden verlo en Netflix o en algún lugar de alguna manera no me acuerdo el título pero era protección y cuando Gore estaba allí y las armas no funcionaban no había daño se detenía así que consideremos que ese es un poder que podemos invocar por lo menos dentro de nosotros que no vamos a golpearnos unos a otros que no vamos a permitirle que salga de nuestra boca para algunos de nosotros tal vez tengamos que decir voy a tener que cambiar lo que hice esta mañana y así es como funciona es enderezarnos es prepararnos es una voz que ha estado clamando en el desierto durante muchos años prepara un sitio para el Señor prepara un sitio para lo que esto es como la luz que viene de Dios que vamos a detenerlo que no vamos a tener una conciencia que tal vez alguien no sea capaz de moverse a través de la espesura de este amor que va a ser como algo como jarabe o algo que se va a derretir y las armas se van a fundir y convertirse en arados y el león va a atenderse junto al cordero y cuál es el león que se volverá herbívoro el que aprenda a cambiar su dieta a alimentarse de paz o a cambiar sus instintos no está allí en esa historia está en Narnia y cómo se llama el león Ashland así que tal vez sepas a qué me refiero un león majestuoso lleno de fuerza y amor por todos Baruch Peshan y esto último fue una referencia a las crónicas de Narnia entonces ven aquí puedes estar está bien si estoy parada aquí mientras haces esto por supuesto es tan hermoso algunos de ustedes están averiguando que este es la nueva embajadora del MCL y Taylor Young así que la estamos poniendo a trabajar así que tienes un trabajo lo hubiera hecho sin título bueno no tienes un trabajo que hacer en el MCIA hay una organización muy hermosa que se llama el Instituto para la Paz Universal y Mundial y tenemos la Plegaria de la Paz Dios los bendiga los amo paz mantén la calma hoy es el último día así que sería hermoso si todos compartimos esta visualización tenemos una imagen visual del planeta bueno es correcto no imagínense que tenemos un planeta dando vueltas por el espacio creo que estamos en uno de esos así que disfruta de donde estás invoca la luz para ti mismo en este lugar sagrado dentro de ti y sintonízate aún más claramente dentro de ti y vete a ti mismo y a todos los que conozcas alrededor del mundo de pie juntos sin importar las zonas horarias y rodeando el planeta con otros que hacen la paz tomados de las manos alrededor del planeta entonando te amo Dios te bendiga paz ten calma te amo Dios te bendiga paz ten calma vuélvete consciente dentro de ti de cualquier oposición que puedas estar experimentando o tal vez no la hayas soltado inhala exhala y suéltalo ahora dáselo a Dios y relájate la paz está amaneciendo sobre el planeta sobre este planeta tierra visualiza una semilla de paz que está en los corazones de todos los hombres todas las mujeres todos los niños todas las cosas vivientes hay un sol dorado elevándose sobre el borde de nuestro hermoso planeta vea Jesús el Cristo de pie en el centro de este sol enviando rayos dorados de paz en todas las direcciones trayendo haciendo fructificar todas estas semillas de paz dentro de la luz para los más altos fines de todos los involucrados y así es Berush Bishan ¿Hiciste tu trabajo? Sí, lo hice Ok, los veo pronto y te amo y si todo el mundo puede darle a John su lugar gracias Gracias. Gracias.